de la noche con 38 minutos, tenemos 30 grados centígrados de temperatura, 30 grados a estas horas de la noche, y bueno, pues saludamos con gusto a José Martín Cortés, nuestro amigo meteorólogo, porque, pues José Martín, yo espero que nos traigas excelentes noticias, le hemos hablado a nuestro público de la probabilidad de precipitaciones, y tú nos tienes más detalles, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucero, y a todos. Sí, hay buenas noticias, ahorita les daré algunos detalles, pero a fin de cuentas, el potencial de lluvias estará presente en los próximos días debido principalmente a dos frentes fríos, aunque ya terminó la temporada de estos sistemas, todavía es un tanto normal, común, que pueda llegar alguno de estos frentes, pero recuerden, lo más relevante es que generan lluvias, y justo en el panorama eso se observa. Aquí pueden ver para el pronóstico general en la zona de Saltillo lo que se puede llegar a presentar de este sábado al menos hasta el próximo martes. En principio, seguirá el calor, eso es casi seguro, lucero, aunque tendrá cierta variación en su intensidad. Mañana sábado todavía 33 a 35 se puede estar presentando, mayormente despejado, prácticamente sin lluvias, aunque encierra, algo podría darse en general lo relevante, entonces, es el calor. Pero el domingo estaría llegando este frente frío y que todavía se podrían extender sus efectos hacia el día lunes. Ambos días estamos esperando lluvias en la región sureste de Saltillo. Las temperaturas tienden a disminuir ligeramente, un ambiente caluroso mucho más soportable, ahí pueden ver, desde los 27 a 32 grados, cuando mucho podría ser la temperatura máxima, pero al momento de las lluvias tiende a disminuir y habrá viento, pueden superarse las rachas incluso 50, 60 kilómetros por hora. Hacia el martes tiende a disminuir un poco esta probabilidad de lluvias, pero todavía de forma dispersa en el sureste de Coahuila puede llegar a presentarse esta condición de precipitaciones, entre chubascos, tormentas e incluso lucero, no queda descartado que algunas granizadas puedan llegar a presentarse. En la siguiente imagen observen justamente cómo se podría comportar la precipitación en su región sureste. Esos colores están indicando la cantidad de lluvias y al menos los tonos verdes y están indicando de 20 a 30 milímetros por litro sobre metro cuadrado. Esa cantidad, aunque no es suficiente, por ejemplo, para disminuir la sequía, sí para humedecer un poco tanto zonas de vegetación, pastizales, bosques y de igual forma en zona de ciudad puede llegar a presentarse. Menor para la región de Saltillo o específicamente zonas urbanas lucero, pero aún así entonces de lunes a martes hay potencial de estas lluvias. Se concentrará entonces la mayor cantidad afortunadamente en zonas serranas. Arteaga y toda la zona límite con el estado de Nuevo León pueden presentar estas precipitaciones. Incluso nuevamente la zona que en los últimos días incluso antier me parece llegó a presentarse granizada en Ramos Arispe puede volver a generarse. Así que tenemos esta ventaja del frente frío que nos traerá lluvias. A finales de la próxima semana llega otro frente frío, por lo cual vuelve a presentarse precipitaciones. Aquí en la última imagen pueden observar justamente este frente para este próximo domingo a lunes. Ahí está, estará recorriendo entonces el noreste del territorio nacional. Así que pues son buenas noticias, eso es cierto Lucero, pero también les quiero dejar claro que la cantidad de lluvias que se tiene prevista y que en el mejor de los casos se presente no es suficiente para quitar o reducir la sequía, pero al menos para que quizá algunos de los incendios que están actualmente activos puedan llegar a combatirse. Dudo que sea en su totalidad, pero al menos sí puede ser un tanto benéfico y obviamente también apoyado con los brigadistas que estén realizando esa actividad. Así que a seguirse cuidando del calor es lo seguro, pero también cargar con el paraguas y manejar con mucha precaución y esperando que este pronóstico se cumpla con las lluvias a partir del domingo. Oye José Martín, yo tengo una duda, no sé si tú puedas resolverme esta situación. La lluvia puede empeorar o mejorar la calidad del aire porque ahorita estamos en una calidad mala por la cuestión de los incendios, la ceniza que está llegando a los hogares de nuestras familias y entonces estamos respirando una mala calidad de aire. ¿La lluvia puede ayudar a que mejore la calidad o puede perjudicar para que empeore? Naturalmente la lluvia justo actúa como algo benéfico para dispersar los contaminantes y que eventualmente con el viento que se presenta al momento de las lluvias con mayor razón ayuda a esta situación. Es decir, respondiendo concretamente a tu pregunta, es muy benéfica. Lo malo, eventualmente puede ese mismo viento en zonas distantes o donde no se presente la lluvia al levantar más el polvo y mantener una mala calidad del aire, que en este caso como lo digo es por polvo, no tanto por contaminantes o humo de incendios, pero estrictamente donde se presente la lluvia en los próximos días lucero que veían en el mapa hace unos segundos, gran parte de la zona sureste de Coahuila tiene probabilidad al menos para que eso se presente y entonces ayuda a mejorar la calidad del aire y obviamente si también beneficia en las zonas boscosas con los incendios, con mayor razón mejorará esta calidad. Así que tengamos fe que esto ocurra y también, les decía, lo bueno a finales de la semana llega otro frente, habrá más viento, habrá más dispersión de estos contaminantes que mencionábamos y del potencial de lluvias. Así que la esperanza está tanto para lluvias como para que mejore la calidad del aire. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, José Martín. Te deseamos que tengas excelente fin de semana. Gracias por siempre estar aquí con nosotros y te mandamos un gran abrazo. A ustedes, gracias. Un gusto estar dándoles esta información del pronóstico del tiempo, así que estamos en contacto y también que pasen muy buen fin de semana. Gracias.